El sinónimo de alegría, ¿no? Ir a verlos a ellos es bailar, cantar, divertirse, pasarla muy bien. Una vez más en la provincia de Mendoza se presentan los Caligaris, estufando sus 25 años de carrera con este yo que es 20 y circo. Claro que sí. Raúl Sencillés está con nosotros del otro lado para charlar un poquito sobre este espectáculo. Raúl, bienvenido. Hola Raúl, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? El gusto es mío. Estaba ahí rompiendo el chanchito para ver si me alcanzaba para grabar el edificio. Sí, hacemos una vaquita entre todos y lo compramos. Total, tiene varias habitaciones. Sí, y varios baños también. Claro. No habría drama. Nos podemos instalar nosotros todos los Caligaris. Igualmente el que compre ese departamento no le hace falta baño porque no tiene necesidades. La persona que está ahí real. Fue bueno. Fue rápido, fue rápido. Raúl, un placer poder tenerte acá con nosotros en Mejor de Mañana y muy bonito saber que los Caligaris una vez más vienen a la provincia de Mendoza pero en el marco de un festejo muy importante que son los 25 años de carrera. Vos sabés que estamos felices, emocionados. Empezamos a festejar en agosto. En agosto fue el mes aniversario. Se cumplieron 25 años. Es la primera vez que subimos a un escenario allá lejos y hace tiempo. El 24 de agosto de 1997. Es la primera vez. Yo tenía el pelo largo hasta la cintura. Mírame ahora cómo estoy. Y eras un pibe, Raúl. ¿Qué edad tenías en ese momento hace 25 años atrás? 15 años. Y con 15 años ya te estabas subiendo a escenarios con la música. Qué impresionante. Qué lindo. Bueno, yo soy el promedio, pero había en Caligaris más jóvenes. Ah, más chiquitos. Había más 13, 14. Tenían que ir con la autorización de los padres firmada para subir. Vos te reís, pero cuando firmamos el primer contrato discográfico, que fue en el año 2002 con BMG, la mayoría de la banda éramos menores de edad. Entonces nuestros padres nos tuvieron que emancipar. Tuvimos que ir a un abogado, un escribano, para que ya seamos mayores y poder firmar. Y bueno, firmamos el primer contrato. Y ahí empezó la carrera profesional, por llamarlo de alguna manera. En el 2002 que salió nuestro primer disco, que tuvo el éxito de... No me desanme, 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 desanme. ¡Uy, lo amo! El negro cara de pipa. Y de ahí no paramos. Exactamente. Que cumplió 20 años ese disco ahora el 18 de septiembre pasado. Y bueno, ahora estamos celebrando los 25 años de la banda que nos lleva por Mendoza, que hace como un montón de tiempo que no andamos por allá. Bueno, la pandemia nos pegó fuerte a todos y a todas. Y bueno, regresar a Mendoza, que es una provincia que queremos mucho, siempre lo decimos, es de nuestras favoritas en la Argentina. Así que estamos emocionados, ansiosos, llevando este espectáculo, que ya recorrió un montón de países, no solamente Argentina, sino hace muy poquitos días llegamos de México, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España. Y bueno, ahora le toca el turno a Mendoza y después a Chile. Y bueno, después, Feliz Navidad y un propio Año Nuevo. Tuvimos un año hermoso. Me encanta. Chicos, 25 años, como decías, Raúl, si tenés que mirar hacia atrás, desde el 97, ¿cómo ha sido ese proceso de crecimiento, esa evolución, desde ese adolescente de 15 años hasta el día de hoy? Han durado más que muchos matrimonios. Mucho más que muchas parejas, obvio. O sea, es que mucha gente se sorprende porque encima no es que somos un trío. Somos como 25 personas que vamos de acá para allá, somos muchos. Pero creo que el ingrediente secreto que nos mantiene unidos hasta el día de hoy es que somos amigos anteriores a la banda. Cuando armamos el grupo fue como una excusa. Nosotros nos juntábamos en el barrio, íbamos a la escuela, hacíamos la misma actividad, uno se anotaba en inglés, terminábamos yendo todos a estudiar inglés. Que en realidad pocos siguieron, al día de hoy vamos a tocar a Estados Unidos y tenemos que ir a comer cuando van esos que se recibieron en inglés. Claro. Bueno, nos juntábamos a jugar a pelota en el barrio, en la puerta, en la casa, en la calle y nos dábamos cuenta que éramos muy malos para eso, para el deporte éramos malos. Para la pelota no lo hicimos. Otra vez. No, no. No le dimos pelota. Y bueno, nos dedicamos a la música y arrancamos con la banda, pero como un hobby, como un divertimento. No teníamos la intención de grabar discos, de vivir de la música. Poco a poco eso se fue transformando en algo un poquito más serio. Y así como te digo, nos subimos en este tren y gracias a Dios hasta el día de hoy sigue funcionando, sigue viajando y cada vez vamos a lugares más distintos. El año que viene creo que vamos a China por primera vez a tocar. ¿Posta? Así que sí. ¿Qué? Una locura. Así que estamos... Y bueno, vamos a ver qué pasa. Qué lindo. Siempre, siempre cada pequeño paso que vamos dando es, bueno, ya sea como grupo o en lo individual también celebramos todo porque ha pasado ya una vida. Cuando empezamos éramos todos solteros, ahora todos tenemos hijos. Por ahí nos acompaña nuestro hijo, nuestra familia. Cuando viajamos lejos, no. Pero bueno, disfrutamos muchísimo de esta familia que ya somos los Caligaris. No somos más que amigos, ya somos hermanos. Y Raúl, ¿cómo lograron conformar esa identidad que es los Caligaris? Porque uno piensa en ustedes y piensa automáticamente en alegría, en música para escuchar, acompañando buenos momentos, ¿no? Sí, fiesta. Como es un asado, como es una fiesta, una juntada con amigos. ¿Desde el primer momento se propusieron ser una banda que transmita eso? ¿O cómo fueron armando esa identidad de lo que ustedes querían comunicar? Vos sabés que como buenos amigos del barrio que seguimos siendo, siempre la alegría fue lo más importante. Y bueno, a la hora de hacer música creo que cada uno desde su instrumento empezó a aportarle y como éramos una banda numerosa y teníamos percusiones y vientos y encima somos de Córdoba que es la capital del cuarteto. Claro. Es como que siempre el humor, la alegría, el chiste, el apodo, el sobrenombre, ¿viste? Siempre estuvo como muy a flor de piel y a la hora de hacer música es como que no escapó a todo eso. Entonces, por ejemplo, el tema este de Carapipa que te digo es como muy cordobés, ¿no? En un baile en San Vicente, San Vicente es un barrio muy popular acá en Córdoba. Para, ¿existe el Carapipa? O sea, ¿ustedes lo conocen el Carapipa? ¿Es real? Por supuesto, el Carapipa y es uno de los canigari. Ah! O sea, está bastante en hechos reales. 25 años de nuestra carrera mantuvimos el secreto y lo vamos a seguir manteniendo. Pobre Carapipa le falló la gravedad. No querés. Y bueno, pero ¿a quién la pasaba alguna vez? Yo creo que eso tienen un poco las canciones de los Cali. Siempre tratamos de contar historias que nos pasan a nosotros o que le pasa a un amigo nuestro. Son canciones donde hagamos un asado y tomemos ferné. No tienen tanta metáfora, ¿no? Pero bueno, son canciones que van directo a una vivencia, a un momento, a un sentimiento. Y bueno, son canciones que sabemos todos, que tenemos muy enraizadas sus canciones. Todos las sabemos, las bailamos, son como una inyección de energía, ¿viste? Las ponen en una fiesta o algo y todos saltamos. Se han convertido en cantos de cancha y así, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte estamos viviendo un hermoso presente, haciendo un repaso con este show que tiene que ver un poco con estos 25 años de banda, con canciones de los primeros discos, canciones de un disco que estamos próximos a sacar a mediados de diciembre, si Dios quiere y los santos pechan con canciones nuevas que ya hemos dado algunos adelantos. Y bueno, siempre trabajando, la verdad que por suerte viajando mucho, haciendo lo que nos gusta y bueno, cada vez siendo más amigos y disfrutando más de lo que la música nos regala. Qué lindo, Raúl. Bueno, 20 Circo, el nombre ya lo dice de que esto va a ser una fiesta y que se viene con todo. ¿Con qué se van a encontrar las personas que los acompañen este fin de semana en el Arena Maipú celebrando estos 25 años de carrera? Fundamentalmente con una banda de amigos que está celebrando 25 años de música, de alegría, de hermosos momentos y bueno, que queremos compartir con toda la gente de Mendoza que siempre nos hace el aguante. La verdad que Mendoza, como te dije al comienzo de la nota, les dije, es una de nuestras provincias favoritas. ¿Y por qué? ¿Cómo es el público? ¿Cómo nos reciben? Tenemos muchos amigos, tenemos muchos amigos allá, mucha gente querida que hace tiempo que no vemos, por eso también vamos entusiasmados y ilusionados para juntarnos con ellos y bueno, el que fue un show de los Caligari sabe de lo que estamos hablando, el que no fue es un buen motivo para venir a cruzarse con esta banda de amigos y venir a experimentar lo que se vive, que es un show para toda la familia, que no solamente hacemos música, sino también en canciones para mirar, hacemos rutinas circenses, malabares, acrobacias, todo eso que tiene que ver con el circo, que es bueno de donde nosotros venís, mirá, aprovecho, ven ahí, ¿qué tengo ahí? Un anillo. Un anillo es. Muy bien, cuéntenos hasta tres. Uno, dos, tres. Tres. magia. Es impresionante. Impresionante. Qué talento. A ver, aparece. No. Único. Bueno, la gente que vaya que se quede tranquila que yo magia no voy a hacer. Pero bueno, tenemos un montón de historias y un montón de situaciones que es un show que venimos presentando por distintos lugares de Latinoamérica y del mundo y que bueno, son casi tres horas que estamos tocando arriba del escenario donde se van a divertir, donde van a cantar, donde van a bailar y por sobre todo las cosas de emocionarse junto a nosotros porque para nosotros festejar 25 años de banda no es poca cosa. Se dice fácil, pero han pasado un montón de situaciones donde bueno, el show un poco cuenta la historia de los Caligaris en primera persona y no solamente nos van a ver como estamos ahora sino como cuando empezamos. Hay una retrospectiva pero también festejamos el presente y también miramos a futuro con la canción nueva que hace muy poquito día salió Barriletes y ahí vi que pusieron el video. Sí, sí. Una canción que la... Ahí está, mirá. Ay, Raúl, ¿estás o se cortó? Ay, me parece que lo perdimos. No, está, está. ¿Está? ¿Nos escuchás? Sí, 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 estoy. Ah, ahí está. Ahí está, perdón. Pensamos que se había cortado ahí el audio. Sí, claro, Barriletes es el nuevo tema, por supuesto. Bueno, Raúl, la invitación está hecha. Te agradecemos un montón por este espacio y por charlar un ratito con nosotros. Para todos los interesados en no perderse este gran show de los Caligaris en Mendoza, tuentrada.com por allí pueden acceder para conseguir sus tickets que ya quedan muy poquitos. Así que vayan corriendo. Raúl, beso enorme a vos, a toda la banda. Gracias y que sea con todos los éxitos. Gracias, Raúl. Todo lo mejor. Gracias a ustedes. Un beso gigante. Los espero. Ahí vamos a estar. Vamos a estar saltando. Tienen que subir a cantar con nosotros un tema. Listo. Ah, bueno. Sí, re. Te tomo la palabra. No nos desafíes. Cuando quieras. Estamos. Cuando quieras. Le damos por privado qué canción y nos subimos. No olvidate. Perfecto. La que usted elija. Me encantó. Raúl, beso enorme. Gracias, Raúl. Un placer. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau.